Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en esta sesión? Vamos a introducirnos a lo que son los modelos de regresión lineal. Y básicamente uno de los términos principales que utilizamos en la econometría es el término de linealidad. ¿A qué se refiere el término de linealidad? O sea, básicamente esto señala de que los parámetros de un modelo econométrico son de grado 1. Es decir, cuando hablamos de parámetros estimados, ya sea, por ejemplo, parámetro beta, delta, gamma, estos están elevados o son de grado 1. En consecuencia, las variables explicativas del modelo de regresión pueden ser lineales o también pueden ser variables distintas de grado 1 y, por lo tanto, el modelo va a seguir siendo lineal. Entonces, linealidad significa de que los parámetros son de grado 1. Por lo tanto, ¿cuál es la inferencia principal? La inferencia principal es que los modelos de regresión no lineal son aquellos cuyos estimadores son diferentes de la unidad. Por ejemplo, en vez de que el parámetro sea de grado 1, puede ser elevado a la 1 medio. En vez de que el parámetro delta, de igual manera, sea de grado 1, puede estar elevado al cuadrado, al cubo. O, por ejemplo, en vez de que el parámetro gamma esté elevado a la 1, ahora puede estar a 3 medios, 5 medios, etc. Entonces, esto es una primera introducción de lo que es la linealidad. Por otra parte, si también vemos cuáles son una de las características más importantes en estos modelos de regresión no lineal, podemos señalar lo que son sus términos. Propiedades asintóticas. ¿Qué significa propiedades asintóticas? Básicamente, estamos hablando de muestras grandes, ¿no? Y esto también significa que en la medida que aumenta la muestra, los parámetros estimados van a converger hacia sus verdaderos valores poblacionales. En caso contrario, o en presencia de muestras pequeñas, aquí la sugerencia es que los resultados deben interpretarse con precaución. Por otra parte, y dentro de lo que son las aplicaciones de modelos de regresión no lineal, estos usualmente están relacionados con estudios previos, si hay estimaciones en casos tradicionales, y sobre todo a partir de relaciones matemáticas que son sugeridas por la teoría, ¿no? Así mismo, en este tipo de estimaciones se caracterizan por contar con un elevado coeficiente de determinación o bondad de ajuste. Podemos mencionar, por ejemplo, un R cuadrado mayor que 0.70, por lo cual el ajuste requerido a la estimación a los datos observados va a ser relativamente elevado, ¿no? Así mismo, también podemos mencionar en relación con lo que son los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal, si recordamos cuáles son esos supuestos. Podemos mencionar, por ejemplo, 0 autocorrelación, residuos homosedásticos, errores con distribución normal, y demás pruebas de especificación, también son aplicables a lo que son los modelos de regresión no lineal. ¿Qué sucede si existe un incumplimiento en los mismos? Pues básicamente se va a afectar a los resultados. En tal sentido, aquí la presentación que le estamos compartiendo tiene tres secciones. La primera, que es abordar temas esenciales desde el punto de vista metodológico relacionado con definiciones y procedimientos alternativos en la estimación de modelos de regresión no lineal. La segunda parte involucra lo que son los aspectos relacionados con RStudio, que es un lenguaje de programación para facilitar la economía. Y la tercera sección es una aplicación que ustedes pueden desarrollar y tenemos un video que es la estimación de una regresión no lineal a lo que es la cantidad de infectados por COVID-19 según el modelo de GOMPERS. Entonces, de todo esto, vamos a comenzar mencionando algunos aspectos esenciales en lo que se refiere a modelos lineales y también modelos no lineales. Entonces, usualmente, cuando estamos frente a un aparente modelo no lineal, lo primero que debemos hacer es evaluar si podemos aplicar álgebra básica y algunas operaciones matemáticas sencillas para transformar en un modelo no lineal. Esto es lo que se conoce como modelos intrínsecamente lineales. ¿Qué significa modelos intrínsecamente lineales? Son aquellos que de forma a priori pueden ser no lineales, sin embargo, a través de estas operaciones matemáticas o de álgebra, las transformamos en modelos lineales. En caso de que no podamos realizar la transformación respectiva, esto es ya lo que se conoce como un modelo intrínsecamente no lineal. Vamos a ver un ejemplo, que es el famoso modelo macroeconómico de tipo CAP-Douglas. En este modelo CAP-Douglas tenemos una variable dependiente, que es la producción agregada de un país, por ejemplo, el Producto Interno Bruto o el PIB. Luego, de igual manera, tenemos dos variables explicativas. Tenemos, por una parte, tenemos una variable que representa el acervo de capital físico o capital y tenemos otra variable que representa el número de trabajadores. Entonces, básicamente, una función de producción agregada. La producción agregada depende del capital y depende del trabajo. Aquí la letra A, A sub T, representa una constante tecnológica. Por lo tanto, el parámetro beta va a ser el aporte del capital al producto y el parámetro delta o también llamado uno menos beta va a ser la contribución del trabajo al producto respectivamente. De igual manera, vamos a tener también aquí la variante de épsilon como un término de perturbación estocástica. Entonces, dada esta expresión, lo primero que debemos preguntarnos es si efectivamente esta expresión número uno corresponde o no a lo que vendría a ser un modelo de regresión no lineal. Entonces, para ello, otro elemento importante es en este caso que estamos asumiendo que beta y delta, que es uno menos beta, es igual a la unidad. Eso es lo que se conoce como retornos constantes a escala. Entonces, ¿qué significa un retorno o un rendimiento constante a escala? Básicamente significa que para que la producción de un país se incremente en 1%, por lo tanto, de forma conjunta, el capital físico y el aumento del factor trabajo, de igual manera tendrán que incrementarse en 1%. Esto significa que la suma de beta más delta es igual a la unidad. De forma alternativa, también se podrían asumir rendimientos decrecientes. Esto significa que la suma o el aporte del capital y el aporte del trabajo es menor a la unidad o también se podrían introducir lo que son rendimientos crecientes a escala. Cuando la suma del aporte del capital y la suma del aporte del trabajo, en todo caso, es mayor que la unidad. ¿Qué es lo que sucede si en esta expresión 1, aplicamos logaritmo natural por el lado de la variable dependiente y aplicamos logaritmo natural por el lado derecho de la expresión? Con un poco de álgebra, la expresión 1 se va a convertir en la expresión 2. Aquí vemos una interesante relación de la economía. Esta interesante expresión de la economía básicamente nos dice que el producto por trabajador depende del capital por trabajador. Por lo tanto, toda vez que nuestra variable dependiente está en logaritmo y toda vez que nuestra variable explicativa también está en logaritmo, por lo tanto, el parámetro beta corresponde a una elasticidad. Y por lo tanto, el modelo 1, que aparentemente podría verse como un modelo de regresión no lineal, en realidad, desarrollando matemáticas, un poco de álgebra, y llevando a la expresión 2, por lo tanto, se constituye en un modelo intrínsecamente lineal. ¿Qué significa esto? Esto significa que en realidad este modelo o expresión 1 no es un modelo de regresión lineal, sino es un modelo intrínsecamente lineal. Por lo tanto, cuando no es posible realizar esta transformación, se asumiría que los modelos de regresión son intrínsecamente no lineales. Vamos a mencionar otro caso también, que es otro tipo de estimación, lo que es la llamada elasticidad constante de sustitución, por su acrónimo inglés SES, donde tenemos dos o tres factores productivos de forma alternativa a lo que es la función de producción CAP-Douglas. De igual manera, tenemos una, en la expresión 3, tenemos una variable dependiente, que es la producción agregada, y tenemos dos factores explicativos, uno que es el acervo de capital físico, A sub T, y luego tenemos otro que es, otro factor de producción, que es el factor trabajo. Esto es, por lo tanto, la expresión 3. Tenemos en la expresión 4, en la expresión 4, tenemos un tercer factor explicativo, no solamente tenemos el acervo de capital, sino también tenemos, no solamente tenemos también el factor trabajo, sino ahora tenemos, por ejemplo, lo que es la abundancia o dependencia de recursos naturales. Entonces, claramente, en esta expresión 3 y en la expresión 4, tenemos parámetros, ¿no es cierto?, los cuales están elevados a otros parámetros, y fundamentalmente, tanto en la expresión 3 como en la expresión 4, no podemos realizar transformaciones algebraicas, por ejemplo, aplicando logaritmo a ambas partes, no vamos a poder resolver y transformar a un modelo intrínsecamente lineal. De hecho, en este caso, se asume que la elasticidad constante de sustitución es 1, dividido entre 1 más rho, donde básicamente tenemos parámetros como lambda, rho, ni, rho 1 y beta 1. Estos son parámetros adicionales y estimados del modelo. Más allá o de forma independiente en cómo incorporemos el término de perturbación estocástica, en las expresiones 3, o en la expresión número 3, o en la expresión número 4, no va a existir de ninguna manera una alternativa para poder realizar la transformación en la linealización de los parámetros. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser que la expresión 3 y la expresión 4 son modelos intrínsecamente. Una pregunta relevante es ¿cómo podemos estimar los parámetros en modelos de regresión no lineal? Y aquí vamos a mencionar de que existen 3 formas, ¿no? Una de ellas es a través de ensayo y error, el cual es un proceso iterativo y se va aprobando en nuevas estimaciones secuenciales hasta minimizar la suma de cuadrados residuales. Este es un mecanismo. Otro mecanismo es a través de lo que son los mínimos cuadrados no lineales, para lo cual se emplea un método de optimización y pasos hacia adelante de forma descendente, lo cual es llamado como una iteración. Y en este sentido se realiza un ajuste a partir de valores iniciales, lo cual es bastante parecido al método de ensayo y error. Y luego también tenemos otro tipo de estimación que es a través de la expansión de series de Taylor. ¿Qué significa esto? Se parte de una linealización o linealización, mejor dicho, de los parámetros iniciales a través de mínimos cuadrados ordinarios. Y estos se van ajustando y los valores iniciales se van ajustando hasta que los parámetros no tengan variaciones significativas. Esto significa hasta que los parámetros entran en valor de convergencia. Para esto se cuentan con algunas herramientas computacionales que son bastante potentes. Son rutinas integradas, tales como es la de Gauss-Newton, Newton-Raphson y de Marquardt. Entonces, estas son las tres formas de poder realizar estimaciones de parámetros en modelos de regresión no lineal. Ahora vamos a ver cómo podemos realizar estimación de parámetros o estimación de modelos lineales y no lineales en el estudio. Y esto está en función de las estimaciones. Desde luego, acá existen dos paqueterías y librerías que son aplicables a la estimación de modelos de regresión no lineal. Por ejemplo, uno es lo que es la paquetería EasyNLS. Nos permite realizar esta paquetería EasyNLS. Básicamente nos permite estimar 13 modelos lineales y no lineales, así como también tenemos otra paquetería y librería que se llama MIG con SES. Esta paquetería y librería podemos utilizarla exclusivamente para lo que son las funciones de producción de tipo SES. Recordemos que SES es elasticidad constante de sustitución. De igual manera, podemos utilizar otras paqueterías y librerías tales como TIDiverse, especialmente para análisis de ciencias de datos. GGplot 2 y Colorless Space si queremos presentar gráficos elegantes respectivamente. Entonces, cuando vamos, si vamos a hacer estimación de modelos lineales o no lineales, es recomendable instalar la paquetería EasyNLS. Recuerden ustedes de que siempre instalamos una paquetería y su respectiva librería. Si queremos hacer análisis de elasticidad constante de sustitución, la paquetería MIG con SES con su respectiva librería y para análisis de ciencias de datos o para análisis gráficos elegantes, TIDiverse, Gplot 2 y Colorless Space. En tal sentido, vamos a ver algunos ejemplos utilizando lo que es por ejemplo la paquetería EasyNLS, el cual nos permite estimar 13 modelos o 13 especificaciones de modelos de regresión lineal y no lineal. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que vamos a desarrollar en esta sesión y en la próxima son cuatro ejemplos vamos a analizar la relación de dos variables una que es la variable salarios dólares por mes y la variable independiente edad del trabajador luego tenemos otra base de datos que vamos a analizar donde tenemos dos variables la variable Y que es el peso de una raza bobina expresada en kilogramos y la otra variable que es edad del ganado en meses luego tenemos una tercera base de datos que vamos a analizar donde la variable dependiente es cantidad de lactancia por ejemplo de leche y luego la variable explicativa es la edad del bebé en días vamos a ver otra base de datos que relaciona la degradación por ejemplo en ciencias biológicas con relación al tiempo y una base de datos adicional donde vamos nuestra variable dependiente va a ser producción de gas y la variable explicativa va a ser el tiempo como les habíamos señalado en el estudio podemos estimar 13 con esta paquetería ECNLS podemos estimar 13 modelos para la primera base de datos podemos se aplica en 6 especificaciones de estas 6 especificaciones el que tiene el el mejor ajuste es el modelo número 2 vamos a ver en qué consiste el modelo número 2 para la siguiente para el inciso B tenemos cuatro aplicaciones donde el mayor ajuste está en el modelo 7 y en el modelo 10 para el modelo para la base de datos C tenemos solamente un ajuste que es el tipo de expresión 11 para la base de datos del inciso D hay un ajuste que es la expresión 12 y para la base de datos E tenemos un ajuste que es básicamente el modelo 13 y cuáles son estos 13 modelos vamos a ver los 13 modelos tenemos todas las bases de datos que se estudian las en realidad son cinco bases de datos la primera es la relación entre edad y salarios la segunda base de datos es la relación entre peso y edad del ganado la tercera base de datos es la relación entre consumo de leche lactancia y días del bebé la cuarta edad perdón la cuarta base de datos es la relación entre gradación y tiempo y la quinta base de datos es la relación entre producción de gas y tiempo cuáles son las vamos a ver cuáles son las los los 13 tipos de modelos que tenemos en el estudio el primer modelo es el modelo de regresión lineal ¿no? ¿cómo se caracteriza un modelo de regresión lineal? tenemos nuestra variable dependiente nuestra variable explicativa y tenemos desde luego dos parámetros un intercepto y una pendiente ¿no es cierto? acá alfa y beta son grado 1 es es una relación directa ¿no? y por lo tanto esta es una estimación que podemos hacerla con la paquetería y librería ICNLS donde acá tenemos la relación entre edad y salario por mes una relación lineal coeficiente de cuadrado de 0.43 esta es la primera especificación que podemos hacer ¿cuál es la segunda especificación? tenemos la segunda especificación en la cual es un modelo de regresión lineal porque los parámetros son lineales sin embargo sin embargo la variable es de grado 2 ¿no? es un modelo de regresión lineal tenemos parámetros lineales pero la variable explicativa es no lineal ¿no? si comparamos lo que es el modelo 1 con el modelo 2 de hecho podemos ver que en el modelo 2 tenemos un mejor ajuste que es 0.73 de forma redondeado contra 0.43 de forma lineal en la especificación del modelo luego tenemos tenemos una tercera especificación que esto es lo que se conoce como un modelo de meseta ¿por qué es un modelo de meseta? básicamente tiene la característica de que hay una relación positiva inicial y después hay un apalanamiento ¿no? como una meseta ¿cuáles son los parámetros? tenemos un intercepto tenemos una pendiente y tenemos un parámetro umbral vendría a ser vendría a ser el el valor vendría a ser este parámetro acá ¿no? y básicamente para este ejemplo estamos viendo un modelo de regresión lineal los parámetros siguen siendo de grado uno para determinar la relación entre el peso del ganado vacuno en función de la edad luego tenemos una cuarta especificación que de igual manera sigue siendo un modelo de regresión lineal porque los parámetros siguen siguen siendo lineales los parámetros perdón aquí en este caso tenemos ya un modelo de regresión no lineal vamos a hacer una corrección modelo de regresión no lineal porque tenemos un parámetro elevado al cuadrado entonces corregimos modelo de regresión no lineal y este está en el ejemplo del salario en función de la edad es un modelo de meseta cuadrático luego tenemos de igual manera un modelo de meseta cuadrático pero en este caso un modelo condicional ¿no? ¿por qué es condicional? porque estamos dando una condición básica si es que la variable explicativa es mayor o igual que la variable dependiente va a suceder va a tener un resultado de una regresión condicionada caso contrario si no se cumple esta condición vamos a tener otra estimación ¿no? entonces esto es lo que se conoce como un modelo condicional lineal aquí no tenemos variables que son diferentes de grado uno pero no tenemos parámetros que son diferentes de grado uno y este es el ejemplo también planteado un modelo de regresión lineal para determinar el peso ganado vacuno en función de la edad en el modelo seis ingresamos a lo que son ya un modelo de regresión no lineal básicamente en este modelo de regresión no lineal es lo que se conoce como un modelo exponencial donde tenemos alfa y tenemos el parámetro beta sin embargo no podemos realizar ninguna transformación para linealizar o encontrar de manera intrínsecamente lineal esta expresión seis acá tenemos como ejemplo también a la relación entre salario y edad pero esta vez desde una especificación exponencial que involucra una estimación de un modelo de regresión no lineal otra especificación de un modelo de regresión no lineal es lo que se conoce como un modelo logístico un modelo logístico donde tenemos el parámetro alfa tenemos el parámetro beta el cual está elevado a un parámetro menos delta y esto a su vez está elevado a la menos uno básicamente esto sucede cuando en la función matemática tendría que aproximarse o tener una aproximación a esta función matemática este es el ejemplo también de la relación entre peso del ganado vacuno y la edad del ganado vacuno el cual también podría aproximarse a un modelo logístico hay otro modelo que también se llama el modelo de Bertalanfi el cual es una expresión es según la paquetería ICNLS es el modelo número 8 en el cual es de tipo no lineal porque está elevado a un exponente que es al cubo y de igual manera también tenemos elevado al parámetro menos del entonces cuando tengamos un ajuste de hecho aquí el r cuadrado para esta relación es 066 esto debemos compararlo con las diversas estimaciones alternativas que tengamos hay otra especificación que es el modelo Brody el modelo Brody se caracteriza por ser un modelo de regresión no lineal el cual tenemos si bien es cierto alfa y beta donde grado uno sin embargo acá tenemos tenemos un orden diferente para el parámetro delta el cual no podemos realizar ninguna transformación o llevar esta expresión a un modelo intrínsecamente lineal esta es la aplicación del modelo de regresión no lineal para datos de salario luego tenemos otro modelo que es la especificación número 10 es el modelo de Gumpers el modelo de Gumpers se caracteriza usualmente por tener una fase de crecimiento explosivo y luego tiende a llegar a un aplanamiento o una curva máxima este también se aplica por ejemplo para el número de infectados por COVID 19 y aquí el ejemplo es que tenemos Y la variable de peso del ganado vacuno y X la edad del ganado vacuno y esto desde luego equivale también a una expresión no lineal no podemos transformar en un modelo lineal luego tenemos una la especificación número 11 a través de la paquetería ECNLS en el cual esto es lo que se conoce como un modelo de lactancia que viene de hecho del mismo nombre de el fenómeno de la lactancia en bebés ¿no es cierto? la cual va disminuyendo proporcionalmente al día desde que ocurre el nacimiento del bebé entonces hay una fase creciente hasta un pico máximo y luego comienza a disminuir eso es que se llama curva de lactancia ¿no? y aquí nuestros parámetros alfa beta y delta de igual manera son de tipo no lineales no podemos realizar ninguna transformación para convertir esta expresión 11 en un modelo linealizado o un modelo de regresión lineal luego hay otro modelo que está aplicado más a las ciencias naturales a las ciencias biológicas también lo que se conoce como la curva de gradación luminal en el cual la especificación es de tipo no lineal porque tenemos parámetros tales como beta y acá elevado a la menos delta acá no podemos aplicar logaritmo o no podemos transformar en una expresión lineal en este caso la variable dependiente es la degradación y la variable explicativa es el tiempo tendríamos que tener una función matemática donde nuestros datos tiendan a ajustarse o en todo caso la regresión tendría que ajustarse los datos observados tendrían que ajustarse a la función matemática con un elevado r al cuadrado y finalmente tenemos el último modelo que es un modelo de regresión no lineal la especificación número 13 conocido como modelo bilogístico o logístico bicompartimental aquí esto es lo que se conoce como un modelo doblemente logístico donde vamos a tener parámetros que siguen un comportamiento no lineal y fundamentalmente en la parte empírica cuando querramos estimar este tipo de modelos nuestros datos tendrían que ajustarse a esta función matemática esta forma aquí como ejemplo y representa lo que es la producción de gas natural y x representa el tiempo desde que surge el descubrimiento del recurso natural comienza la explotación hay una fase expansiva bastante rápida de explotación del recurso natural y luego llega a una convergencia donde ya básicamente hay un nivel de convergencia en la producción o dicho de otra manera la producción ya no sobrepasa cierto límite entonces estos son los 13 modelos que nos ofrece el estudio para estimar tanto lo que son modelos de regresión lineal como también modelos de regresión lineal en todos los casos que es lo que debemos invocar cuando realizamos cuando realizamos las distintas estimaciones lo que debemos invocar en primera instancia es a la base de datos el nombre de la base de datos y especificar el número de modelos modelo 1 equivale a un modelo lineal ello lo hacemos con la función nls fit o ajuste no lineal aunque sabemos que esto es una regresión lineal de igual manera si queremos realizar una estimación cuadrática que de igual manera sigue siendo un modelo lineal podemos invocar al modelo número 2 si queremos graficar si queremos graficar si nuestros datos se ajustan al modelo tenemos que escribir los resultados del coeficiente que nos da de forma para para poder realizar un modelo de meseta debemos invocar a lo que es nuestra base de datos y la especificación del modelo 3 si queremos especificar o hacer una especificación de un modelo logístico debemos invocar a lo que es nuestra base de datos y el modelo 7 de igual manera tendremos que invocar parámetros iniciales para hacer el ajuste en la optimización respectiva si queremos realizar un modelo de meseta cuadrático debemos invocar al modelo número 4 especificación 4 de igual manera si queremos realizar un modelo doblemente lineal debemos especificar a lo que es el modelo 5 y de igual manera tenemos que especificar los parámetros iniciales para hacer la estimación si queremos realizar un modelo exponencial tenemos que invocar en primer lugar al nombre de la base de datos y para dar la instrucción al lenguaje de programación que nos realice un modelo exponencial la especificación es modelo 6 de igual manera tenemos que hacer mención a lo que son los parámetros iniciales del modelo para que pueda ejecutar la simulación si queremos realizar un modelo logístico debemos invocar a lo que es lógicamente nuestra base de datos el nombre de nuestra base de datos y hacer mención a lo que es el modelo número 7 de igual manera también tenemos que especificar parámetros iniciales para poder correr la estimación logística y finalmente si queremos estimar un modelo con especificación BAM versus LAMPI debemos invocar a lo que es la base de datos a la especificación del modelo número 8 y a los parámetros iniciales de la estimación para poder estimar un modelo de tipo BRODI o especificación BRODI tenemos que hacer señalar la especificación del modelo 9 acompañado también de lo que serían los parámetros iniciales para poder hacer la optimización mientras que el modelo GOMPER corresponde al modelo número 10 mencionando lo que es el nombre de la base de datos los parámetros iniciales para realizar la estimación respectiva finalmente para realizar un modelo no lineal de lactancia la especificación es el modelo número 11 señalando también lo que son los parámetros iniciales del modelo esto lo podemos ver de otras estimaciones previas otros estudios similares lo que es el modelo de degradación ruminal corresponde al modelo 12 lo que es la estimación de un modelo doblemente logístico o logístico incompatible corresponde a la especificación del modelo número 3 en todos los casos tenemos que invocar en primer lugar a el nombre de la base de datos el número del modelo que es la definición del estudio y a los parámetros iniciales para poder realizar la optimización respectiva una vez que tenemos las estimaciones ya con los parámetros que nos da el estudio podemos realizar las respectivas gráficas correspondientes y de esta forma es como podemos abordar lo que son modelos de regresión lineal y modelos de regresión lineal ¿no? ¿Y qué es lo que podemos concluir? Podemos concluir que por ejemplo para el modelo de salarios el mejor ajuste o especificación es de tipo curvilíneo ¿no? ¿Qué significa esto? Una relación curvilínea significa que a mayor edad existen mayores salarios sin embargo por ejemplo después de cierta edad los salarios comienzan a disminuir para el caso del modelo de peso del ganado es de tipo no lineal y puede ser una función una estimación logística o una estimación de de forma alternativa con presencia de valores asintóticos como un cálculo cuando calculamos asíntotas y para el modelo de lactancia tiene un buen ajuste a sus datos con un comportamiento decreciente según la edad es un modelo de regresión no lineal el modelo de gradación también es un modelo lineal al igual que el modelo de producción de gas respectivamente en todos estos tipos de modelos en resumen vemos cómo nuestros datos se ajustan respectivamente a cada función o especificación matemática es un se ajustan en resumen de de que se ajustan en resumen Gracias.